Vamos a participar por segundo año consecutivo por este torneo organizado por la Universidad Provincial de Córdoba. Si bien en años atrás se hizo durante varios años los torneos provinciales universitarios, después se dejó de hacer durante varios años y ahora ya hay justamente la organización de la Universidad Provincial, comenzó nuevamente el año pasado y concurrimos nosotros, de igual manera y con los mismos deportes. O sea, con tenis, que salió su campeón, el tenista, que es el mismo que va este año, Britos, un estudiante veterinaria, con básquet femenino que salimos campeones y con básquet masculino que salimos en el tercer lugar, en segundo lugar, perdón, perdimos la final. Así que, bueno, esperamos ahora tratar de andar parecido por lo menos. ¿Cuántos estudiantes van a estar viajando a Córdoba este fin de semana y en qué categorías van a participar? Bueno, la participación es en el caso de las chicas, el básquetbol femenino, que vamos con nuestro equipo universitario que participa en el torneo local de la Asociación Río Cuartense de Básquetbol. Si bien nos faltan algunas chicas, porque como todavía no comenzaron las clases, hay algunas que son de afuera y que no han venido, así que vamos a andar medio justo en el plantel, creo que vamos con ocho jugadoras. Y en el caso de los varones, hemos tenido muchos problemas también de concurrencia, tuvimos que recurrir a una citación, pero de cualquier manera creo que vamos a ir con 10, 11 jugadores. Esta noche tenemos justamente una práctica aquí, mañana jugamos un partido amistoso contra el Verdi. Así que, bueno, creo que más o menos entre 10 y 11 van a ser los varones y, como te decía, un tenista. ¿Cómo han sido los preparativos y el entrenamiento previo a este torneo del fin de semana? Bueno, en el caso de las chicas, el equipo de básquet ha tenido mucha continuidad, si bien hubo un parate de unos 10 días por el tema de las vacaciones, pero luego se reanudó, así que estamos bastante bien. En el caso de los varones, bueno, si bien hay varios chicos que están en competencia porque juegan en diferentes clubes de la ciudad, los entrenamientos propiamente dicho para este equipo y para este torneo no han sido demasiados. Hemos comenzado hace dos semanas recién, así que hemos hecho 5 o 6 entrenamientos y, bueno, de esa manera vamos a tratar de participar de la mejor manera.